Al parecer, Doña Leonor y Don Benjamín tendrían un gran final feliz y terminarían juntos. Don Benjamín había dicho que hace mucho tiempo se había enamorado de una campesina que trabajaba en su hacienda, y esa campesina resultó siendo Doña Leonor la mamá de Méndez. Así que Doña Leonor terminó regresando a la hacienda donde su gran amor, sin recordarse ella que esa era la hacienda donde ella había trabajado hace mucho tiempo. Don Benjamín y Doña Leonor tienen un reencuentro después de muchos años. Al parecer sus sentimientos vuelven a aparecer. Posiblemente ellos dos para el final puedan quedar juntos y revivir todo el amor que sintieron en algún momento. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.